El cuarto domingo de Pascua es tradicional que en este día la Iglesia nos proponga la hermosa figura de Jesús como buen pastor. A veces, según los calendarios, en nuestro país coincide con la fiesta del Día de la Madre. Tratemos de unir estas dos propuestas desde la fe y seguramente que vamos a encontrar muchos elementos comunes en lo que es el ejercicio de la maternidad en la mujer y el ejercicio de la paternidad en el pastor. La clave de aproximación a esta propuesta bíblica y litúrgica la encontramos en este texto breve del capítulo décimo de San Juan que es el que nos cuenta toda esa imagen, esa parábola del buen pastor. Donde Jesús dirá que Él es la puerta, quien entre a través de ella se salvará. Que Él será el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y hoy va a describir un rasgo muy importante del buen pastor y yo lo uniría a la madre, a la mamá. El buen pastor conoce las ovejas por su nombre. Él las llama y ellas le obedecen y Él les da la vida eterna. Una mamá que hace, ¿cuál es el rasgo fundamental de una mamá? Conoce sus hijos. Creo que algunas mamás que han tenido el don de tener mellizos, gemelos o trillizos. Alguna vez cuando estaba yo en Medellín en la clínica universitaria bolivariana nos llegó una señora de cerca de Riosucio, por allá en el Chocó y la llevaron de emergencias a la clínica, a la unidad neonatal de la clínica y tuvo quintillizos, cinco, de ella solita. Y ustedes no me van a creer, a todos, sabiendo que son igualiticos en esos primeros días, a todos la mamá los identificaba y los conocía. ¿Cómo es? ¿Por qué se da esto? Milagro de Dios, la naturaleza que propicia esta dinámica del conocimiento que va más allá de lo exterior para conocer desde el corazón. Y una mamá conoce a sus hijos, no tanto por su aspecto físico, sino por su mirada. Por lo menos así era mi mamá y yo creo que la de ustedes también. Mi hijo, ¿usted por qué tiene esa mirada triste? Mi hijo, ¿usted qué le pasa? La mirada refleja lo profundo del alma. Entonces la mamá conoce a sus hijos. Conocer en la Biblia, y es lo mismo que se aplica para el buen pastor. Conocer en la Biblia tiene un sinónimo. Y es el amor. Conocer y amar en la Biblia son dos palabras sinónimas. Es decir, se correlacionan. Porque te conozco, te amo. Porque te amo, te conozco. Y esa es la realidad de la vida de familia, de los padres para con sus hijos. Es la realidad y debe serlo de nosotros los pastores para quienes acompañamos. Porque los conozco, los amo. Y porque los amo, y es la parte final que dice el texto de hoy de San Juan. Doy la vida y les doy la vida eterna. Es decir, hago que sean felices. Doy lo mejor de mí, me entrego a mí mismo. Como pastor, me entrego a mí misma como mamá. Hoy, en esta cuarta domínica, cuarto domingo de Pascua, démosle gracias al Señor. Primero, por todas las mamás. Las nuestras, las que están todavía con nosotros vivas. Y las que viven con nosotros desde el cielo. A ellas les debemos lo que somos. A ellas les debemos la vida, la existencia. A ellas les debemos los conocimientos básicos que hemos adquirido. Cómo no recordarlas y agradecerles. Y cómo no pedirles perdón por los sufrimientos que voluntaria o involuntariamente les provocamos. Cómo no suplicar al Señor para que la sociedad hoy, de nuevo, recupere el valor de la dignidad de la mujer y de la dignidad de la maternidad. La maternidad no es un derecho. La maternidad es un don. Y cuando se vive así la maternidad, como don y no como derecho, se es feliz. Se goza, incluso, de lo que una mujer madre pierde a partir del momento en que tiene un hijo. Y ustedes saben qué es lo que pierde una mujer desde el momento en que tiene un hijo. ¿Qué pierde? ¿El sueño? Ah, eso sí. No vuelve a dormir. Cierra un ojo y el otro siempre estará abierto. Y es para siempre. Una mamá tiene un hijo de 40 años que es díscolo que llega tarde a casa. Y la mamá con ese hijo de 40 años tiene un ojo cerrado y un ojo abierto. ¿Qué le pasó a mi hijo que no ha llegado todavía a casa? Y sin embargo son felices. Y por eso, hoy en esta Santa Misa, en este contexto de la fiesta de la Madre del Cielo, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, Unámonos en oración para que el Señor bendiga y recompense los sacrificios, los trasnochos, las renuncias, las lágrimas de nuestras madres. Y para que quienes quieran ser madres, repito, pidan ese don, ese regalo como un don de Dios. Y no por el simple hecho de que yo quiero ser madre a cualquier costa y a cualquier valor. Hoy, la Madre del Cielo bendiga todas las mamás y por ellas pido en este momento un fuerte aplauso de felicitación para ustedes y todas las mamás que nos están viendo desde casa. Y unido a este sentimiento de oración por nuestras madres, oramos por todos los pastores. Y ya al inicio de la Eucaristía se nos decía, oramos por el Papa Francisco, que a propósito sigue con una pequeña dolencia que los años traen de sus rodillas. Entonces hay que orar por él. Pero me viene a la mente alguna reacción que al Papa Juan Pablo II le decían cuando él también tuvo una fractura. Y le decían, Santo Padre, ¿y usted cómo hace para gobernar? Y dice, mi hijito, yo no gobierno con los pies, yo gobierno es con la cabeza. El Papa Francisco, igual, puede que atienda sentadito a sus feligreses, pero sigue amando. Y dando su vida, como lo acabamos de escuchar, como el pastor de los pastores, vicario de Cristo en la tierra. Y oramos por nuestro arzobispo, Monseñor Darío de Jesús Monsalve. Más de trece años al frente de esta porción del pueblo de Dios. Para que el Señor también le recompense sus desvelos, su trabajo, su generosidad, su servicio eclesial en favor de todos los que hacemos parte de esta iglesia diosesana. Pido humildemente oraciones también por mí, que estoy dando inicio como arzobispo coadjutor, para que pueda yo tener esos mismos rasgos del buen pastor. Conocer las ovejas, amarlas, conocerlas por su nombre, propiciar la comunión. Y dice el Evangelio, y él los llama y ellas le obedecen, que podamos hacer todos un mismo pueblo, una misma comunidad, una misma familia. Todos sinodalmente caminando hacia el encuentro del Señor. Entonces me encomiendo a las oraciones de todos. Y les pido muchas oraciones por los presbíteros. Oremos por los que generosamente están en territorios de misión. Fuera y dentro de nuestra misma ciudad de Cali. O de los municipios donde nos están viendo en este momento. Oremos por los pastores, por los sacerdotes. E invoquemos en este momento la plegaria para que el Señor nos dé más y santos sacerdotes. Los necesitamos y expresemosles a ellos también nuestro afecto, nuestro cariño, nuestra manifestación de filiación y de colaboración y gratitud con otro fuerte aplauso para nuestros sacerdotes. En el contexto final de esta reflexión, pues, la Delegación de Reconciliación del Arquidiócesis, como lo acabamos de escuchar al inicio, ha querido invitar, por ser mes de mayo, mes de la mujer, que recojamos todas las mejores energías. Para que de una vez por todas, la sociedad entera reconozca la importancia de la mujer, su dignidad, la necesidad que todos tenemos de ellas. La necesidad que tenemos de valorarlas, la necesidad que tenemos de recibir de ellas las calidades y cualidades que como personas poseen. Pidamos también perdón por todas aquellas acciones con las cuales la sociedad ha vulnerado los derechos de la mujer. Atropellándolas, abusando de ellas, no propiciándoles espacios de desarrollo y de crecimiento integral y familiar. Que sea esta también, en esta celebración, la ocasión propicia para pedir de todos, de la sociedad, de las organizaciones, del Estado, de la Iglesia misma, de todos los medios, las acciones concretas para que la mujer ocupe el lugar que se merece, que se merece como María, la Madre de Dios. Que coronada con dos estrellas en el cielo, ocupa el lugar que se merece, intercesora, mediadora, en favor de todos, en favor de la paz. Amén.